Hola Soraya, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos unos privilegiados aquí en Canal 12, porque nos hemos colado en la librería la señorita Esquivel, aquí en Marena del Alcor, justo unos minutitos antes de que se presente este libro que tenemos aquí, Software Vida, de Granada Arias, que nos ha atendido, nos va a atender un ratito antes de la presentación, la van a conocer ustedes, el libro, y a ella, justo antes de que eso de a las 7 y media, presente este libro aquí, en esta librería. Granada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa es la pregunta que me gusta hacerla, sobre todo unos minutos antes de presentar algo tan importante para ti. Estoy nerviosa, porque nunca he hecho esto la primera vez, entonces me encuentro con que cuando haces las cosas por primera vez, todo es nuevo y no sabes si va a salir bien, si va a salir mal, pero bien, estoy contenta y estoy muy emocionada. Imagino, es para estar contento, esta obra, Software Vida, ¿qué significa ese nombre? ¿Qué quieres transmitirnos con él? Pues mira, Software Vida nace de... Yo he estado viviendo fuera 10 años, cinco años en China, cinco años en Bangladesh, y he llegado a España hace un par de años. Y cuando he llegado me he encontrado con mis padres, que ya son mayores. Tengo dos hijos que son pequeñitos. Y tengo a... Vamos, que me he visto rodeada con gente de diferentes edades que, en cierto modo, dependen de mí. Y me he dado cuenta de que la vida requiere unas cosas y depende de la edad que tienes. No siempre eres libre de hacer todo lo que tú quieres, sino que estamos como un poco presos por una programación que tenemos dentro que nos obliga a hacer las cosas de cierta manera. Y da igual que uno quiera ser libre, que no quiera tener hijos, que no quiera esto, que no quiera lo otro, porque lo que llevamos dentro pelea con lo que queremos. Yo a eso le llamo el software vida, a esa programación interna que tenemos dentro. ¿Este libro es un poco un grito para romper esas cadenas o pretende ser eso? Yo creo que es un poco información. Yo creo que hay muchas cosas que no se estudian en el colegio, que no te las enseña nadie, sino que uno las va aprendiendo conforme van pasando los años. Y yo qué sé, me preguntona conmigo misma y me gusta mucho la ciencia y me gusta mucho preguntarme cosas. Y no sé, he ido recopilando todas esas dudas que yo he tenido siempre. Y es eso, más que un grito con nada, es información que yo creo que podría ser útil o necesaria. Lo que sí es cierto es que está plagado de ilustraciones y plagado de reflexiones, en cierto modo, que marcan un camino, ¿no? ¿Qué une a tantas reflexiones, a tantas ilustraciones que a priori a lo mejor no tiene mucho que ver? ¿Cuál es el hilo conductor? El hilo conductor es la vida, porque yo creo que cada uno tiene su manera de contar las cosas y mi manera de contar las cosas con dibujo. Yo quizás soy, con las palabras, como un código tan pequeño que no soy capaz de contar las cosas que quiero contar. Sin embargo, yo qué sé, por ejemplo, esta es la portada. Si la ves, ella está escuchándose a ella misma. Es un poco una metáfora visual, que yo a lo mejor contar eso con palabras no me saldría tan poético como soy capaz de hacerlo con dibujo. Bueno, la vemos en la portada, que está aquí como una mujer que se, como tú decías, que se escucha a sí misma. La mujer está muy presente, como no podía ser de otra forma, en la obra. Cierta obra muy poco, no feminista, sino femenina, ¿no? Con un sello femenino. En un principio iba a ser un libro feminista, lo que pasa es que conforme lo iba haciendo ha ido tomando su propio camino. Sí, es femenino porque habla de mí, yo soy una mujer muy femenina, pero también es un poco feminista, porque también reflexiona sobre la mujer y sobre un montón de cosas. Yo he estado cinco años viviendo en un país musulmán y vivir en un país musulmán para las mujeres es difícil. Yo he estado embarazada de mis hijos y a mí no me han dicho si yo iba a tener un niño o una niña. Está prohibido. ¿Tiene cierta dosis también de reivindicación en cuanto a la mujer en ese sentido? Sí, yo creo que sí, que habla en parte de sí, de esa parte que en los países musulmanes, por ejemplo, que yo he estado viviendo, se reprime. Y habla de una parte de ser mujer viviendo en el mundo en el que vivimos y teniendo esa programación que nos hace a veces querer tener un hijo, aunque no quiera, pero tu cuerpo te lo pide y todas esas cosas. Tienes una dedicatoria muy especial al principio. ¿Te acuerdas primero de tus hermanos, de tu familia, de tu marido, de tus hijos, de personas anónimas también que en tu vida son importantes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como es un libro que habla de cómo yo he vivido las cosas y cómo yo he crecido y cómo yo he aprendido de la vida, yo creo que ellos son los que me han enseñado a mí la vida que yo tengo, la gente cercana mía. Y has entendido perfectamente que esta aventura que hayas emprendido con este libro, te ha apoyado mucha gente, porque esto es gracias a un crowdfunding. Sí, sí, eso ha sido súper bonito. Este libro está financiado gracias a una campaña de crowdfunding donde la gente ha podido comprar el libro por adelantado o también ha comprado algunas láminas, algunas otras cosas, y eso ha sido muy bonito. A mí me ha parecido un acto de generosidad y muy emocionante, porque hay un montón de proyectos que solamente se hacen si son rentables, si sacan mucho beneficio. Sin embargo, esto se ha hecho por amor al arte, son proyectos que la gente financia porque quieren que se hagan. Esto renta en lo emocional. Claro, renta en lo emocional, eso sí. Ayuda, ¿no? También ayuda mucho, ¿no? ¿O pretendes que ayuda a quien lo lea? Yo creo que las historias de los demás son necesarias, yo creo que son fundamentales. Cuando alguien nos está contando algo suyo, a nosotros nos sirve para entender mejor a los demás y también para ver el mundo con los ojos, con un filtro como, no sé, yo creo que te ayuda a verte a ti mismo y a ver cómo ver los demás el mundo. Tú que has vivido, me decías, unos diez años fuera, en algún país un poco complicado en cuanto a la presencia de la mujer, ¿te ha ayudado también a empatizar a ti con la gente que tienes alrededor en esa experiencia? Sí, y además hablo de eso en el libro. Yo he tenido mucha suerte, porque a pesar de estar en un país musulmán, a mí todo el mundo me ha tratado siempre muy bien y la gente es buena, por general, hay algunas personas malas, pero no es la mayoría de la gente. Pero sí que tienen una manera de hacer las cosas muy diferentes a la nuestra y, por ejemplo, ellos se casan teniendo concertadas esos matrimonios, yo eso no lo podía entender, porque nosotros estamos acostumbrados a elegir a la persona que nosotros queremos. Pero ellos tienen una manera muy bonita de explicarlo y entonces cuando ves su visión de por qué lo hacen ellos, uno termina, claro, empatizando y entendiendo. Ellos piensan que sus padres son las mejores personas que pueden elegir su vida. Sus padres los conocen, saben lo mejor para ellos y sus padres quieren que les pase lo mejor. Entonces, si hay una persona más maravillosa que pueda ser para ellos, tiene que ser la que hayan elegido sus padres sí o sí, esa es su manera. Y enriquece una experiencia como estar tanto tiempo fuera de casa, enriquece luego, te da un pozo, una experiencia como para después ver la vida de otro modo. Claro que sí. Por esto que te estaba yo diciendo de las primeras veces, para mí todo era la primera vez allí. La primera vez que salía a una calle donde todo el mundo me miraba y nadie hablaba mi idioma. La primera vez que comías una comida que no era la que tú estabas acostumbrado. Todas esas primeras veces yo creo que te van convirtiendo en una persona nueva. Es como cuando eres pequeñito y empiezas a descubrir y a descubrir y a descubrir y a lo largo de unos años ya no eres el mismo que cuando empezó. Pues yo creo que eso también te pasa cuando viajas. Y esta es la primera vez, ¿no? Esta es la primera vez que yo hago un libro. Y tiene un montón de errores probablemente. Hablando de primera vez. Claro. Y tendrá un montón de errores y tendrá un montón de cosas. Pero a mí me encantaría seguir haciendo esto para poder aprovechar todo lo que he aprendido en este proceso. Eso te iba a preguntar. Estas reflexiones, estas láminas tan hermosas que tiene en su interior, esto tú quieres que tenga continuidad, ¿no? ¿Te gustaría que esta vida, porque la vida nunca deja de cambiar y de modificarse, tuviera otro software que seguir contando? Yo sí, me encantaría seguir contando cosas. Yo dibujar y pintar e ilustrar voy a seguir haciéndolo porque eso es lo que yo sé hacer, lo que yo llevo haciendo toda mi vida. Pero con lo de los libros, que es algo nuevo, sí que me gustaría hacer uno más también. ¿Te has enamorado un poco de este mundo? Me parece muy bonito. Sí. Y además he aprendido mucho. El hecho de intentar contar las cosas con un hilo, de recopilarlas, a mí me ha enseñado también muchas cosas de mí misma. Me ha gustado mucho hacer eso. Oye, me decías que las láminas algunas personas las han adquirido en este proceso de crowdfunding. ¿Están todas? ¿Se pueden seguir adquiriendo algunas o...? Sí, 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 claro que sí. Yo, quien quiera puede entrar en mundonada.com y en mundonada.com es mi página web donde yo tengo todas mis obras y se va actualizando. ¿Y el libro dónde lo encontramos? Para aquellas personas que por ejemplo estas navidades quieran adquirir una obra como esta. Aquí en Mairena la señorita Esquivel lo va a estar seguro. Y luego para la gente que es de fuera pues también lo podrá conseguir en diferentes tiendas porque ahora mismo hay una distribuidora que lo está distribuyendo en diferentes librerías de Madrid, de Barcelona, de Valladolid. Y también vamos a subirlo en plataformas así un poco más internacionales como Amazon y esas típicas. O sea, que el que no lo consigas ¿por qué no quieres? Es porque no quieres. Oye Granada, pues enhorabuena por esta obra. Creo que conociéndote a ti uno ya intuye lo que va a encontrar en este libro que es un libro reflexivo de paz, de cierta experiencia vivida que eso es bueno que todos lo conozcamos como tú decías porque conocer lo que le ocurre al otro siempre enriquece a uno mismo. Que tengas mucha suerte y que esto vaya muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por estar aquí conmigo apoyándome y acompañándome. Pues mucha suerte Granada. Compañera Soraya aquí nos quedamos con este software de vida yo te garantizo que te va a merecer mucho la pena que le eches un vistazo aquí en la librería señorita Esquivel lo podéis encontrar en Mairena del Alcor y muy pronto en todas las plataformas un libro de esos que merece la pena leerse con calma disfrutarlo saborearlo página a página desde sus ilustraciones sus reflexiones porque nos hacen entender un poquito el sentido de esta vida que a veces vivimos como decía Granada ciertamente obligados a hacer cosas o todo programado pero la vida es de cada uno y como tal tenemos que aprender a vivirla. una buena reflexión para esta tarde de jueves aquí en Mairena del Alcor Pues muchas gracias Mario por acercarnos a lo que está ocurriendo ahora mismo lo que va a ocurrir también dentro de unos minutos en esta librería y enhorabuena a Granada por esa obra.